Mira, ya yo te veo aquí cocinando. Hoy vamos a hacer una ensalada tibia. Sí, tibia o templada, que también se dice. En este caso va a ser de pollo con vainitas. Ya saben, los amigos, que las vainitas no se pueden comer en cubo, que son tóxicas, así que hay que cocinarla. Tenemos unos tomates cherry, champiñones, un poquito de queso y vamos a hacer una vinagreta, pero ya caliente. O sea, vamos a poner ahora aquí la mostaza y le vamos a poner un poquito de vinagre y un poquito de sésamo con jolie. ¿Qué estás sufriendo allí mientras tanto? Un poquito de cebollín. Ok, entonces yo te voy a ir pasando la mostaza. Venga, venga, adelante. ¿Te la coloco yo por aquí? Sí, sí. ¿Bastante o poca? Abundante, abundante, sí. Abundante mostaza. ¿Tú me dices? Tres cucharaditas, por lo menos. Unas tres cucharaditas, entonces casi todo lo que está aquí. Eso, y ahora un poquito de un toque de vinagre, no mucho. Un toque de vinagre. Eso es. ¿Tú me dices cuánto? Un toquecito, ahí está bien. Ahí estamos bien. Y ahora le vamos a poner un poquito de consomé, que guardé al cocinar el pollo. Ajá. Guardé un poquito de consomé y se lo vamos a incorporar. Efectivamente, una vinagreta caliente y ya lo que vamos a hacer, dejar que se caliente todo muy bien. Y entonces empezaremos a incorporar el resto de los ingredientes. Está casi todo hecho, o sea que es una ensalada muy rápida. Sí. Luego incorporaremos los champiñones, que no necesitan cocinarse mucho. Le pondremos el pollo que ya está hervido. Ajá. Y las vainitas y junto con los tomates cherry. Y al final haremos la ensalada e incorporaremos el queso en cuadritos. Bueno, una ensalada rápida y nutritiva, además, porque puede ser una perfecta cena, ¿verdad? Claro, porque es completa. O sea, me preguntaba antes, bueno, ¿podemos acompañarla? Bueno, indudablemente, sola, ya está bien. Ya está bien, porque tiene todo lo que se necesita. Desde quesito, pollito, todo lo demás. Y mira ya cómo se ve esto, bien, bien sabroso, se va ligando. ¿Y cómo huele, Ángel? Sí, eso es una maravilla. Ah, si quieren utilizar un tipo de mostaza que sea con miel, le damos ese toque distinto, ¿no te parece? Le damos un toque distinto. Yo sigo con Ángel, que además está, esta receta huele, Ángel, y se ve de un divino. Sabroso, sí, se ve bien. Bueno, yo te tengo un invitado de lujo, nosotros no estamos solos aquí en la cocina, pero tú sabes que ahorita está el tráfico un poquitico pesado. Él ya estaba ayudando a Ángel aquí en la cocina, pero ustedes en casa no saben de quién se trata, así que miren, miren quién es. Sí, o sea, que usted se va a casar con un policía y no le interesan los temas de policía, jefa. ¿Verdad que es raro? Claro. Si a mí me interesan los temas de Jefferson y lo compara con el poli, usted me dirá. Epa, ya va, ya va. ¿Cómo que lo comparas con el poli y que nada? ¿Ah? No, no, no. ¿Qué quisiste decir tú con eso? Claro, doctor. ¿Qué es lo que pasa, vale? ¿Qué es lo que pasa, maestro? ¿Cuándo le he quedado yo mal? Ah, bueno. Entonces, aquí está. Aquí está lo que me pidió. El disfraz completico, mi doctor. No, bueno, ¿qué digo? La pinta, la pinta, la pinta de novio, por supuesto. Y los granos. La bienvenida para Eric Ronsó. Eric. Yo creía que te había ido otra vez, ¿cómo estás? Bienvenido, aunque hace rato ya estabas picando aquí con él. Sí, sí, ya yo tenía rato, yo tenía rato aquí con el señor picando, acomodando ciertas cositas. Sí, señor. No, porque lo que más me importa de este plato tan divino que va a preparar el señor aquí presente, es que es una mezcla muy divina entre proteína animal y proteína vegetal. Y además que tiene un toque dulce también. Sí, y dietético, 100% dietético. La combinación de las dos proteínas más el decorado y el efecto que realiza realmente en el cuerpo es importantísimo para todos aquellos que les encanta hacer ejercicio, señores. Es una ensalada que cae bien mañana, tarde y noche. Así es. Y creo que el señor inteligentemente la hizo, a pesar de la receta, bueno, con su toque, por supuesto. Mira con todo lo que le has dicho, cómo le pusiste la sonrisa a Ángel. Ajá, ¿qué tenemos que hacer aquí ahora, Ángel? Bueno, ahora prácticamente servir porque ya apagamos el fuego y lo que se está es simplemente enfriando. Ok. Y como es una ensalada tibia, realmente vamos a servirla y él va a decorar con el queso que tenemos. Puede ser queso muster, gruyé, cualquiera de los quesos, queso amarillo normal. Ok. Ahí es lo que tenemos en casa. Bueno, entonces antes de servirla, yo te quería preguntar, ¿tú sabes que el café tiene muchísimos usos? Sí, por supuesto. ¿Como cuáles sabes tú? Bueno, el primero que conozco es el que nos enseñaron nuestros padres cuando estaban chiquiticos, que es cuando te cortas, te echas un poquito de café y se te curas. Ah, chico, yo no sabía eso. Sí, cuando se cortan en la cocina, lo primero es meter la mano en café molido. Y para que entonces cicatrice rápido y pare la sangre. Muy rápido. Bueno, eso es uno de los tantos tips que tenemos esta mañana del uso del café. Ahí está. Muy buenas, amigos. Aquí estamos con ustedes para compartir esos trucos, esos tips que a usted tanto le gustan. El día de hoy hablamos del café. Yo te quiero hablarles hoy un poco de las funciones del café una vez que se ha hecho. Ando un poco preocupado porque hace rato veo que va guardando el residuo del café, lo que llamamos borra. Y no sé en qué receta va a ser eso, de verdad. No receta, sino que a veces tenemos esta sobre y decimos, ¿para qué lo vamos a usar? Bueno, pues fíjense, hay varias funciones que podemos hacer y ustedes pueden tomar buena nota para hacerlo en casa y ver que funciona. En el caso, hay veces que de repente por el sumidero, unas cosas vienen de repente malos olores, también van quedando incrustaciones en la tubería. Bueno, pues usted agarra dos cucharadas de estos pozos, de esta borra, ¿verdad? La pasa por el sumidero y después tiene que seguidamente añadirle agua caliente. Y verá que se va a limpiar bien la tubería y vamos a evitar esos olores desagradables que a veces nos pasa con esto. Pero también, por ejemplo, se me ocurre que con la borra del café podemos, en este caso, tenemos una botella, ven ustedes, que está engrasada con mucho aceite. Y lo que hacemos es simplemente ponerle un poquito de agua, ¿verdad? Muy poca. Y lo que vamos a hacer es taparlo y agitarlo y van a ver que enseguida se va a desaparecer todo. Enjuagamos, por supuesto, ahí pueden enjuagarlo, Angelito, y van a ver que ahí desaparece toda esa parte de aceite. Pero también, ¿por qué no? Tenemos, nos gusta el plantar matas de repente o, por ejemplo, un rosal. ¿Qué mejor abono que es para las matas? Así es que ténganlo en cuenta. Eso es lo que hacemos aquí en Benevisión, tenerlos en cuenta ustedes. Nos vemos. Háganlo. Háganlo. Bueno, Eric, qué bueno que te quedaste en salada. Cuéntanos un poquito entonces qué contiene esto, si lo hiciste tú completamente. No, 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 bueno, lo hizo el señor. No, lo hizo una parte. ¿Cuál señor? Ah, sí, ni nada. No, 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 no. Bueno, bueno, así ya, como ya expliqué anteriormente. Bueno, dale, sigue hablando. Uno, dos, tres. Como ya expliqué anteriormente, es una ensalada a base de proteínas vegetales, proteína animal, tiene vainita, champiñones, tomate cherry y pollo, ¿ok? Bueno, aquí como ves, ya después que se hizo, pasamos a la parte decorativa que queda bien bonita. Vamos a utilizar trozos de quesito como los coloqué aquí de este lado. El pimentón lo usamos así con la parte que quede brillante hacia afuera para que quede el adorno como es. Estamos utilizando el color rojo porque el color rojo entre el rojo... Como Ángel, el diestro en la especie culinaria. No prende, no prende, ¿verdad Ángel? Correcto. Y un tomatico cherry aquí en la punta, aquí exactamente aquí. Para los que gusten, pueden utilizar a fonjolí, se lo colocamos así. Oye, qué bueno, Eric, qué bueno. Bueno, aplauso para nuestro invitado de hoy, por supuesto, Eric. Muchísimas gracias.